Recibirá todo, el nuevo Star Shower Motion verde rojo con acción de lluvia de estrellas. Destaca extra larga, la base para interiores a un precio exclusivo de presentación. Llame ya. De morres en Noticias El Tiempo. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Peraza y les doy la bienvenida a la información deportiva en Noticias El Tiempo. Iniciamos con automovilismo, pues el piloto colombiano Gustavo Giacaman y su co-equipero español Fernando Monge finalizaron en la segunda posición de la sexta válida del campeonato International GT Open, luego de superar muchas adversidades en la carrera para lograr así el quinto podio de esta temporada. La sexta válida del campeonato International GT Open fue desafiante para los intereses del equipo BMW Team Theo Martin, pues sus rivales y las altas velocidades del circuito de Monza en Italia pusieron una alta presión para Giacaman y su co-equipero español Fernando Monge. Sin embargo, el talento al volante de los dos pilotos superaron estos retos para volverse a subir al podio en una de las catedrales mundiales del automovilismo. La dupla Giacaman-Monge con cinco podiums en seis fechas continúa descontando puntos en el campeonato y ascienden al segundo lugar con 120 unidades. Ahora la batalla por el título será en Barcelona el 5 y 6 de noviembre, así que escuchemos las palabras del piloto caleño. Logramos un podio, logramos un segundo lugar después de la penalización que le pusieron a Lamborghini por habernos pegado en la última vuelta. Así que nada, estamos de segundos en el campeonato y vamos con todo a Barcelona. Y cambiamos de deporte, pues la selección Colombia se coronó campeón de la Copa Pacífico de Natación que se llevó a cabo en Santiago de Chile. La delegación nacional conquistó el título de la edición 2016 de la Copa Pacífico de Natación, una competencia en la cual con los puntajes sumados durante las cuatro jornadas del evento, los nadadores nacionales fueron los mejores en las diferentes modalidades y categorías. En esta Copa Pacífico participaron nadadores que hacen parte del proceso olímpico y que serán tenidos en cuenta para los proyectos de deportistas, apoyados por parte de la federación con miras a las justas de Tokio 2020. Y continúan las buenas noticias, pues la delegación colombiana obtuvo medalla de bronce en el campeonato mundial de tecondo en Perú. En la segunda jornada de competencias del campeonato mundial de tecondo, modalidad Pomsai, que se disputa en Lima, Perú, Colombia se quedó con el bronce tras la notable presentación de Olga María Bustos en la categoría de más de 65 años en Pomsai tradicional junto a la danesa Liz Boring. En esta prueba el oro fue para la estadounidense Erika Lindhortz y la plata para la rusa Valentina Contorina. Hasta aquí la información deportiva en Noticias El Tiempo. Yo soy Silvia Bernal y actualizamos la información de la cultura y el entretenimiento hablando de la Semana de la Moda de París, donde ayer la firma Valentino hizo alarde de la colección Primavera-Verano de la mano del diseñador Pierre Paolo Piccioli, que se llevó todo el tiempo.